Natasa Y llegaron a una discusión absurda, cuando Natasa mira a su madre, le dice gritando ¡Mamá, estás sin conducir! Y la madre, asustada, cogió el volante, pero como todavía estaba muy asustada, atropelló a un conejo blanco. Le seguían ratones, pollitos, más de 50 unicornios, ciervos, cerditos, 40 buitres, 100 gatos, zorros, corazones andantes que parecían muy tristes, muchísimas mariposas, muy bonitas y de muchos colores, como por ejemplo rosa, azul, violeta. Y por último, en una linda carroza, guiada por dos preciosos Pegasos, venía una reina súper enfadada. Todos los animales del país de fantasía les dijeron ¡Pero qué habéis hecho! Y Natasa y su madre, que estaban tan impresionadas, les dijeron ¡¿Qué hemos hecho?! ¿De verdad que no sabéis lo que habéis hecho? Les volvieron a preguntar. Pues no, dijo la madre de Natasa. ¡Habéis matado al rey! Les dijeron los animales de fantasía. ¿Y vosotros de dónde venís? Les preguntó la madre de Natasa. Del país de fantasía, donde hay mucha magia. La madre de Natasa la miró como diciéndole que ella llevaba la razón y que la magia sí existía. Y otra vez comenzaron a discutir y discutir, hasta que los animales se cansaron y se echaron a dormir acurrucados en el césped del bosque. Y al día siguiente, al amanecer, mientras ellas seguían durmiendo, los animales las llevaron al castillo de la reina, haciendo su truco. Y era que cuando ellas mirasen, se harían los dormidos y las bajarían. El truco les funcionó y llegaron al castillo. Una vez despiertas, la reina les dijo. ¡Habéis matado al rey! Y la madre de Natasa, muy triste, respondió. ¿Ha sido un accidente? ¿No se puede poner a otro en su lugar? No, le contestó la reina, porque él era el único que podía salvar al reino. Pues, ¿salvaremos el reino nosotras? Sí, salvaremos el reino nosotras, dijeron Natasa y su madre muy asustadas. De acuerdo, pero si no lo conseguís, tendréis un grave castigo, exclamó convencida la reina. Entrenaron, practicaron e intentaron salvar el reino y hacer las tareas reales del rey conejo, pero les fue imposible, porque claro, venían de otro mundo y todavía estaban un poco confusas. Y sí, sí, la reina era impaciente y desagradable, pero como era muy lista, cumplió lo que había dicho y les puso su castigo. Y en su barca tan bonita las llevaron al mar, y tirarlas por la borda fue su castigo. Y cuando cayeron al mar, exclamó sorprendida. ¡Mira, un cuento! Y lo cogieron, pero ellas no sabían que era un libro de sirenas. ¿Qué es esa luz? Preguntó Natasa. Era la princesa del reino de las sirenas. ¡Aquí estás! exclamó la sirena. ¿Cómo que aquí está? Dijo Natasa. Es que no lo sabéis. Dijo la sirena. Pues no. Dijo Natasa. Es la leyenda de las sirenas. Quien coge este libro se convierte en sirena. Bueno, en reina sirena. Pero no se convirtieron en reinas sirenas. Y entonces la sirena exclamó sorprendida. Esto no había pasado nunca. Pero era normal, porque ellas no venían de un mundo de fantasía como ese, sino de un mundo normal. Natasa le preguntó a la sirena cómo era su reino. Y la sirena les explicó todo. Y les dijo que había muchos animales preciosos. Algas que parecen prados. Conchas con perlas de colores y brillantes. Todos cantan la canción de Este es el reino de las sirenas. Pero ahora son ruinas desde que el libro se ha ido. ¿Y por qué se fue? Preguntó Natasa. No lo sé. Se fue sin más. Pero yo pienso que fueron los tiburones. Pues nos quieren comer. Y el libro es lo único que puede salvarnos. Porque cuando se acercan, suelta una magia que hace que los tiburones se pongan alegres y salgan cantando. Pero antes de que la sirena pudiera decir que no tocase nada, la madre de Natasa tocó una pecera llena de agua que atraía a los tiburones. Y vinieron un montón. Pero gracias a Natasa se fueron. Porque encontró una pecera que espantaba a los tiburones. ¿Lo veis? Les dijo la sirena. Que tenemos que ver. Que esto no había pasado nunca. Tú, Natasa, no habías tocado el libro y te has convertido en princesa. Y tu madre, que sí lo ha tocado, no se ha convertido en princesa ni en reina. Vamos, os llevaremos con la reina. Pero es malo. Preguntó Natasa. No lo sé. Yo creo que será fantástico. Pero vaya, este es mi delfín y me dice que la reina no está. Dijo la sirena. ¿Y ahora qué hacemos? Pues podríamos dejar que mi delfín rastreara a la reina. Dijo la sirena. Al final lograron encontrarla. Y como consiguieron que por fin Natasa creyera en la magia, pudieron volver nuevamente a casa. Porque cuando crees firmemente en algo y lo deseas de todo corazón, puedes terminar haciendo lo posible. Dijo la sirena.